Soy Diana Issa, tengo 31 años, soy de la Provincia de San Luis y represento al Partido Compromiso Federal. Hay un problema que es muy importante, que es el tema de la inflación. Es un tema que es muy importante para todo el mundo, pero es un tema del que no se habla, no informan, no comunican y creo que es un problema que todos lo vivimos diariamente. El principal problema que tiene hoy por hoy la Argentina es que no se planifica, no se piensa a largo plazo, no se hacen planos estratégicos y esa es la diferencia mayor que yo veo con la provincia de San Luis. La seguridad tiene que ver también con muchos otros problemas sociales que existen. Si en un lugar tenés villas miserias, si la gente no puede acceder a una vivienda, si no podés acceder a un trabajo digno, no tenés salario fuerte, entonces todos esos problemas, no tenés educación, no tenés una salud adecuada, todos esos problemas estructurales llevan a que haya mucha inseguridad en un determinado lugar. Creo que es un error analizar a la seguridad como una variable sola. Me parece que es un tema que hay que trabajar, que los argentinos no nos debemos acostumbrar, y más que todo los jóvenes no nos debemos acostumbrar a la inseguridad, no nos debemos acostumbrar a no tener trabajo, a no poder acceder a una vivienda digna, a no tener salario fuerte, básicamente no nos acostumbremos. Tenemos que poder viajar bien, podemos mejorar nuestra calidad de vida. La transparencia se debe incorporar en el concepto de participación ciudadana, se debe también dar información a la ciudadanía de todos los temas, se debe comentar lo que se está haciendo, eso también es una forma de ser transparente. Y hoy por hoy tenemos toda la tecnología que te ayuda también a poder acceder más rápido a las personas, a que puedan acceder más rápido a la información y eso hay que utilizarlo.